este tema que lo quise traer porque pues ya con trece años que tengo yo practicando la ley de inmigración he hecho a cientas de personas y no es que miles de residentes hay veces que me llaman la gente después de diez años de que los hice residentes me dice abogada quiero pedir a mi novia ¿Quién es usted? No, pues usted me arregló abogada. Ah, ¿Cómo así? Pues ¿Cómo puede un ciudadano americano traerse a su novia de México o una ciudadana traerse al novio? Esto me lo preguntan muchas personas porque sobre todo la gente de México digo también a la gente de otros países que tiene conserva relaciones allá en su país a veces pero más se ve esto en los mexicanos porque seguimos con este lazo tan cerca este nexo tan cerca que es lo que es este nuestro nuestro pueblo nuestro ciudad y la gente sigue yendo a sus países a sus ciudades a sus pueblos a sus ranchos y muchas veces a pesar de que acá trabajan acá viven siguen yendo para acá y las relaciones las desarrollan allá y muchas veces en vez de hacerse de una novia por acá o de una esposa por allá se hacen de una esposa o se hacen de una novia allá de la tierra donde son ellos aún si ya tienen su vida hecha completa por acá bueno pues regresan y y luego se hacen de alguna relación o se encuentran con el amor de su vida de la primaria de la adolescencia de la niñez y a lo mejor acá ya tuvieron una relación que falló y luego quieren traérselo a lo mejor es la primera relación que tienen pero está ahí en México o está ahí en su país y se la quieren traer a la novia me dicen abogada yo soy ciudadano me quiero traer la novia que en cuánto tiempo entra bueno aquí vamos a despegar despejar esos mitos de lo que es la visa de prometida o la visa de prometido mucha gente piensa que como es uno ciudadano se puede traer a una prometida bien rápido y este mito viene de que antes si era así todavía hace yo voy a decir hace como unos ocho años traerse a una prometida a los eeuu un ciudadano americano era cuestión de siete meses desde el inicio de la petición hasta la expedición de la visa de prometida eran siete meses luego entraba con esa visa de prometida la persona se casaban y luego ya arreglaban su residencia oiga se me pasó decirle no ser malitos compartan por favor el vídeo para que ustedes también me ayuden a informar a la comunidad inmigrante cuáles son las opciones que tienen y que me ayuden a difundir este contenido tan importante que tratamos de traerles todos todos los días entonces la gente dice no me la quiero traer con visa prometida para que entre rápido ya estemos acá juntos bueno ahorita mismo la visa de prometida no es necesariamente un trámite rápido ahorita mismo una visa de prometida estamos hablando de un trámite de casi un año y no es un trámite necesariamente económico porque tiene que usted hacer el trámite de visa de prometida o vice prometido traerse al prometido traerse a la prometida vamos a hablar que es una prometida traerse a la prometida y luego casarse aquí en los primeros 90 días y luego hacerle el trámite de la residencia si usted va a hacer el trámite a través de un abogado usted va a pagar el doble que si simplemente se fuera a casar a méxico y se la trajera como esposa porque porque entraría ya como cónyuge y no se estaría ahorrando mucho más de tiempo a lo mejor por ahí unos de seis a ocho meses se estaría ahorrando y si se estaría ahorrando miles de dólares en hacer un solo trámite en vez de tratar de hacer dos trámites trayéndose a su novia como prometida otra cosa que quiero recordarle a la gente es que si la prometida ya estuvo aquí en eeuu no le van a expedir una visa tan fácilmente muy probablemente le van a decir que está sujeta al castigo por la presencia ilegal o si cruzó con documentos y luego trabajó y se regresó podrían decirle no nada más que está sujeta a la presencia ilegal sino también haber entrado con visa y haberse quedado lo que es fraude entonces hay que considerar el historial de la prometida al momento de pensar qué trámite va a hacer porque porque a medida de que tenga la prometida más historial aquí en eeuu más caro se puede hacer el proceso y más largo se puede hacer el proceso porque si está sujeta algún castigo la prometida no podría entrar a los eeuu hasta que haya hecho sus perdones no le van a expedir la visa prometida hasta que le den sus perdones y para hacer un perdón van a tener un mejor argumento para que le concedan el perdón estando ya casados ahora si nunca ha estado en los eeuu si lo está haciendo para ahorrarse tiempo de traérsela lo más rápido a lo mejor si se ahorraría por ahí unos ocho meses con suerte y hasta se ahorraría un año si se la trae como prometida en vez de traérsela como novia pero si se va a gastar bastante dinero trayéndose la primero con el trámite prometida porque le va a costar casi casi tanto que lo que le costaría traérsela ya como esposa en calidad de residente entonces todos sus muchachos que están pensando en traerse a sus novias consulten con un abogado de migración porque a lo mejor la mejor opción sobre todo si no urge 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 que ella esté acá y se pueden esperar un añito más o sea en vez de ser un año el trámite o 13 meses el trámite como novios que se esperarán dos años para ya traérsela como residente si no le surge y usted como ciudadano puede seguir yendo a méxico a visitarla si se podrían ahorrar miles y miles y miles de dólares en el trámite no es tan rápido el trámite pero si se ahorraría bastante dinero y a lo mejor le convendría más irse a casar y traérsela ya como esposa definitivamente si la novia ya estuvo en eeuu y está sujeta a alguna violación migratoria yo pienso que el argumento para que le den el perdón como esposa va a ser más fuerte que trayéndose la de novia entonces no siempre es la mejor opción la visa de prometida en ocasiones sirve sobre todo cuando la pareja no tiene problemas de dinero y se no me importa cuánto vaya a pagar yo quiero tenerla aquí lo más pronto que sea bueno lo más pronto va a ser un año ok pagamos el proceso de la visa prometida y luego le pago el proceso a la residencia si no hay problemas de dinero pues adelante verdad yo gano más pero si muchas veces la gente pues apenas cuando está empezando su vida en pareja pues no tienen recursos ilimitados y yo siempre le recomiendo le recomiendo al cliente el trámite menos caro que sería ya traérsela como esposa aunque se tarde un poquitito más si se estarían ahorrando varios miles de dólares así que ahí está esa es la manera en que los ciudadanos se pueden traer a sus novias de méxico o esposas si si se casan pues ya se la traerían como esposa pero si hay manera de traérsela como prometida y les dan una visa como si fuera una visa de visitante que es una visa como prometida con el solo propósito de venir a los eeuu contraer matrimonio en el periodo de tres meses pueden conseguir un permiso de trabajo mientras están en espera de la residencia o mientras están con la visa de prometida y mientras se casan puede sacar un permiso de trabajo luego se casan y ya le mete la solicitud de ajuste de estatus para ser la residente aquí dentro de los eeuu sin tener que salir del país y sin violar su estatus migratorios así que hay manera de traerse a su novia de prometida en ocasiones es mejor traérsela ya como esposa todo depende de la posibilidad económica de la persona y de cuánto tiempo quiere esperar para que entre la nueva pareja ahí está para toda esa gente que siempre me anda preguntando abogada cómo me puedo traer a mi novia de méxico pues esa es una de las maneras que se la puede traer a lo mejor es una manera de también considerar mejor ir a casarse y traérsela ya como como esposa bueno pues ahí está ese tema gracias a toda la gente que me lo sugirió casi nunca hablo de este tipo de visas para prometidas y hay bastantes ciudadanos americanos que están yendo a méxico a visitar a sus familias y se encuentran a alguien por allá y se comprometen y se quieren atraer luego a la pareja ahí está saliendo en pantalla en mi número para citas 913-371-6700 913-371-6700 o visitando mi página de internet abogada erica jurado punto com oye nosotros seguimos trabajando gracias mi gente por la preferencia la gente no nos olvida y es una bendición porque ahorita en estos momentos en que más personas más abogados están nerviosos de ay cómo va a salir la cosa si no nos están llamando ya la gente no tenemos citas nosotros gracias a dios seguimos trabajando y seguimos atendiendo a la gente hoy tuve citas toda la mañana el día de toda la semana he tenido citas toda la mañana y tengo citas hasta abril y nos sigue haciendo la gente citas y nos sigue contratando con los casos muchas gracias por su preferencia y créanme que no les defraudaremos nosotros seguimos aquí trabajando algo de lo que yo le me pongo a pensar verdad ahora que empezó esto de que a lo mejor nos teníamos que encerrar en la casa sobre todo yo que no sabía si iban a designar a los despachos legales como negocios esenciales aquí en el en casa city missouri cuando me dijeron que a lo mejor me tenía que quedar en la casa me entró una tristeza y me puse a pensar pero qué me pasa si esto es lo más adecuado de hacer digo voy a mandar a toda la gente a la casa yo también me tengo que en la casa y me puse a pensar lo que pasa es de que a mí no me enseñaron a quedarme quieta a mí me enseñaron a trabajar y trabajo desde los 14 años y yo no aprendí a quedarme en casa quieta necesito estar haciendo algo necesito tener un lugar a donde ir todas las mañanas necesito tener esa energía y esa adrenalina que me da el estar hablando con mis clientes o estar hablando con personas que quieren arreglar su caso migratorio a mí jamás me enseñaron quedarme quieta a mí jamás me enseñaron a no trabajar desde los 14 años trabajo de una cosa u otra y le he hecho todo y yo créanme que si me dijeran abogada no a poder ir a trabajar como abogada va a tener que encerrarse en la casa o si usted quiere puede puede ir de voluntaria hacer comida y a servir yo haría lo que sea lo que sea por salir a trabajar por salirme a trabajar para no quedarme quieta porque es algo que la gente que trabaja desde niños no me dejará mentir tiene uno que estar así no es como una droga es como una algo que tiene uno en el cuerpo que no puede dejar de hacer y cuando yo me di cuenta que a lo mejor tenía que quedarme encerrada y no me entró me entró una ansiedad y me entró una depresión que yo creo que nada más de la depresión me estaba encerrando hasta que ya salieron los lineamientos de que despachos iban a poder abrir y que no y gracias señor déjame ir a trabajar lo único que pido yo es ir a trabajar y aquí andamos mi gente coordinando a los empleados también aquí tenemos un empleado a la vez para no este estar aquí arriesgándonos tampoco verdad tratamos de mantener ese distanciamiento social que nos están pidiendo ay bueno pues ahí estamos vamos a ver qué nos pregunta la gente bueno ahí está la información para la gente que me está pidiendo de nuevo llegamos a los 30 minutos no quiero aburrirlos está saliendo el número en pantalla para citas estamos abiertos de lunes a viernes como siempre de 8 de la mañana 4 de la tarde hora del centro usted puede hacer una cita llamándole a mi recepcionista al 913-371-6700 o visitando mi página de internet si usted le sabe a su teléfono lo puede hacer desde su laptop desde su teléfono es de su computadora yendo directamente a mi página abogada erica jurado punto com oiga y le voy a recordar a la gente que está por salir a su cita que se las tienen detenido a la cita y en el consulado va a salir a su cita en el consulado el próximo mes cuando reabran el consulado llame a la gente de la casa de huéspedes nuevo amanecer ellos reciben a nuestros clientes de manera exclusiva pero también reciben a gente de todos los eeuu esta mañana nos llamó un señor y le dice a mi recepcionista señora diga al abogado que no soy cliente usted sabe se llama manuel no voy a decir manda se llama manuel diga al abogado que no soy cliente la abogada pero yo le escuché que recomendó la casa de huéspedes nuevo amanecer y me fui a quedar allá y ya regresé y estoy bien contenta dígale que muchas gracias bueno pues gracias a la gente que toma nuestra recomendación y se beneficia de los servicios que le ofrece la casa de huéspedes nuevo amanecer no solamente hospedaje sino acompañamiento y transportación durante su estadía en ciudad juárez cuídense mi gente nos vemos por aquí si Dios quiere que ya soy jueves ya nos vemos por aquí si Dios quiere el lunes con más noticias de inmigración a ver qué sale con esto del paquete de estímulo económico se lo traemos con mucho gusto que Dios me los bendiga cuidadito a no salir cuídense y y y y y Gracias.